Alevoso como vino todo, ¿eh? Y... Me cuento... Noto mucho la humedad. La luz me vino 162 mil pesos y el gas, 70 y algo me vino. Y así que imposible pagar ahora como estamos, ¿viste? Imposible pagar. Y la gente... Hay mucha gente acá que no tiene trabajo y eso. ¿Cómo hace para pagar la luz, viste? A eso... La verdad que no... No entiendo cómo tan caro le vino a las cosas, ¿viste? Está todo caro. Así que vine a ver si me seleccionan algo, así que... Ya me atendieron, así que ya me voy. Miró en rápido. ¿Era el último día hoy? Sí, sí, hoy el último día. Y ahí llegué justo, así que... ¿Estaba esperando o...? No, casi nada. Sí, salió todo rápido, así que... Lo digo, estaba esperando para hacerlo hoy o... Venía postergándolo... Escuché anoche el 27 de este y... Me enteré que hoy era el último día, así que me vino a seguir. Acá estábamos esperando, nos está atendiendo el caballero acá. Muy buena onda, así que bueno. Buena atención, ¿no? Buena atención, los chicos todos amables, así que bueno, esperamos. Esperó hasta último día. ¿Por qué postergó hasta hoy? Tuvimos unos problemitas de salud, así que bueno. Bien. ¿Cuándo llegó? Llegué, sí. Ahora esperemos que seamos con un poquito de suerte, ¿no? ¿Y en qué pasa con la boleta? ¿Cuánto le vino de aumento, por ejemplo? 122.000 pesos el gas. Somos jubilados los dos. Así que... Pero bueno. Se hace complicado. Se hace complicado, sí. Y bueno, la luz igual. Todo está... ¿Se ajusta en otros lados también uno? Sí, sí. ¿Para pagar? Porque lo que decíamos, los jubilados son pagadores, quieren pagar todo. No quieren deberle nada a nadie. No, no, la verdad que no. Que no te mire nadie en la calle que te diga, este me debe, ¿viste? Pero es difícil, ¿no? Es difícil, es difícil. La verdad que sí, porque no ganamos un terrible sueldo. Yo trabajé en la salud y aparte en una empresa privada de la calle Mitre. Trabajé 33 años, ¿viste? Y no cobro un dineral, ¿viste? Pero bueno, uno hace a veces maravarres y hay que agarrar y medirse en unas cuantas cosas. Pero es triste ahora, es muy triste todo lo que estamos pasando. Más los jubilados, más los jubilados. Que aportamos nosotros también a levantar esta bendita Argentina. Y esto me emociona. Tanta injusticia. Porque estamos pagando, estamos pagando los jubilados. Somos la casta, ¿no? Como dice el presidente. Somos la casta nosotros. Pero ayudamos a levantar el país. No puedo pagar más lo que estoy pagando. ¿Cómo te ha venido la boleta? Y hace unos meses atrás venían de 30, 34, 40. Y después 70. Y ya hoy llegamos a los 157. Difícil, ¿no? Muy difícil. Y aquí me muestra también una señora. ¿Cuánto paga usted? Mira, ahí está. 222 mil pesos también de energía. ¿Y cómo hace? Porque es jubilada la mínima está en 340 mil pesos. Sí, eso, exactamente. Y después hay que vivir. Hay vivir. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos con los... Tenemos que ir a hacer piquete en... Allá en... ¿A dónde te dije? En el Consejo. Consejo Liberante. Toda la ciudad. Porque no hay otra acá.